En gira de promoción por Tlaxcala, Salvador Navarrete Zorrilla, subsecretario de Turismo en el gobierno de Hidalgo, invitó a la población del estado vecino para que el próximo 17 de febrero acudan a disfrutar del evento multicultural más importante de la entidad, el Carnaval de Carnavales 2024, celebración que promete convertir las calles de Pachuca en un ambiente de fiesta, bailes, música y tradiciones. Con la participación de más de 25 comparsas de 35 municipios, estas mascaradas se fusionarán con la diversidad y cultura de las cuadrillas tlaxcaltecas que para esta edición asistirán a la capital de Hidalgo, dos agrupaciones representativas de dicho estado que es el invitado de honor. En rueda de prensa, realizada en la Dirección General de Comunicación de Tlaxcala, Navarrete Zorrilla señaló que este festejo de tradición, color y unidad mostrará por qué Hidalgo y Tlaxcala tienen algo especial. El funcionario indicó que la Secretaría de Turismo en Hidalgo, liderada por Elizabeth Quintana Gómez, trabaja continuamente para informar, difundir y promocionar los distintos destinos turísticos que en el estado existen. Reiteró que en esta ocasión se hizo sinergia con Tlaxcala para que todas y todos puedan conocer que Hidalgo tiene algo y es el color de sus carnavales, en representación de las comparsas de Tlaxcala, que también se unirán a la participación de Veracruz, María Anita Chamorro, presidenta municipal Yauquemecan, afirmó que en su región hay por lo menos 18 camadas que están en la mejor disposición de participar en Hidalgo y representar a su estado y comunidad. Ante funcionarios de ambos estados, Salvador Navarrete recordó que Hidalgo está listo para vivir una de sus festividades más importantes, donde los trajes típicos, máscaras, plumas, lentejuelas y demás accesorios deslumbrarán a todo aquel que decida vivir esta inigualable experiencia. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.